¿Tú no estás donde quieres estar? ¿Tú sientes que deberías estar en otro lugar? ¿Tú lo dijiste? Pues si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, apuesto a que te sentirías igual en el lugar equivocado. El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar, ¿te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás? ¿De qué estás hablando? Que dejes preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto. La vida, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Ay, me gustan esos zapatos. Yo tuviera unos zapatos así. Y entonces se los compra. Ay, son felices. Y sus zapatos son felices. Ahora sí son... Ay, salieron otros. Los mismos, pero tienen doradito aquí, miren. Ay, si yo tuviera esos zapatos, ese debe... Siempre allí va a ser mejor que aquí. Siempre. Y no tiene fin. Nunca mires atrás. El mañana es la última de mis preocupaciones. Siempre habrá consecuencias. Es mejor cometer un error que no hacer nada. Las cosas no van a mejorar por sí solas. No me daré por vencido hasta que todo esté bien. El tiempo no sana todas las heridas. Cada segundo cuenta. Hay cosas que jamás aburren. Hay errores que no puedes cometer dos veces. Tú, yo, decido mi destino. Aún no es hora de morir. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. La victoria llama. Siempre adelante. Solo los hechos hablan. La historia no tiene dueño. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. No se trata de quién es bueno en tu cara, sino quién es leal a tus espaldas. No busques a quien no te busca, no quieras a quien no te quiera. Y sobre todo, no es todo, porque no da tan solo un centavo por ti. Hasta que no te encuentres cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o simplemente por soledad. La vida es así, ¿no? El amor a veces no es para siempre. Es así. Y no pasa nada. Mientras se acabe bien, como personas, pues todo bien. Un consejo. Quiénete y deja que te quieran. Ah, pero no dejes que vuelvan aquellos que ya partieron, ¿eh? No, no. No eres la terminal de un aeropuerto esperando vuelos, reencuentros y besos. No, no, eso no. Está muy bien que intentes conquistar a una chica y que lo intentes, ¿no? Y que le, que le, bueno, que le digas tus mejores frases, tus mejores poemas. Está bien, pero llega un momento en la vida que creo que hay que retirarse. Cuando ves que ella lleva tres días ignorándote, porque fue a Brasil hasta así. Cuando ves que hace eso, yo creo que es momento de, oye, coger tus armas y retirarte de la batalla porque ya eres pesado. Escucha esto. No cambies a la persona que estuvo contigo desde el principio, porque llegará alguien que solo estará contigo por los beneficios que tú luchaste con la primera persona. No seas tonto. Un consejo. Hay veces que tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que tú verdaderamente mereces. No existe la persona perfecta. Y si sientes algo de amor por alguien, arriesgate. El amor es hermoso. Y cuando acabe, no te pongas triste porque terminó. Ponte feliz porque sucedió. Pero si tú tienes una chica que te quiere y se preocupa por ti, valórala porque esa persona no se encuentra todos los días. Y no la cambies por algo que tú des en el momento. Enamorarse es muy bonito. Hasta que te enteras que el único que se enamoró solo fuiste tú. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes oír de él o aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Cuando tengas 90 años y estés en una cama muriendo, ¿qué vas a querer decir? ¿Dediqué toda mi vida a algo que no me gustaba? Oh, wow, ¿dediqué toda mi vida a hacer algo que amaba, algo que me gustaba? El dinero va y viene. Pero la felicidad de hacer algo que amas con el corazón no tiene precio. Así que, ¿qué carajo estás haciendo ahí sentado en un computador? Levántate y ponte a trabajar en tus sueños. El mundo puede ser tuyo si quieres. Solo tienes que salir y tener el valor de tomarlo con tus propias manos. Vive tu vida en la forma en que se te dé la gana. Todos tenemos una sola oportunidad, una sola vida. ¿La vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta o la vas a aprovechar haciendo algo que amas? Un sabio dijo alguna vez, nunca te confíes de las palabras bonitas. Muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden. Si de verdad quieres enamorar a alguien, sé tú mismo. Si así no lo logras, es que igual esa persona no es para ti o tú realmente no eres para esa persona. El mundo es oscuro y salvaje y egoísta. Y al más fino rayo de sol y su alegría, los destruye. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Yo sé lo que se siente, Berger. Sentir en lo más hondo que tienes razón. Y fallar, de todos modos. El éxito no se obtiene fácil. Hay que estar dispuestos a hacer lo necesario hasta vivir tu momento. Su moral, su código, es un mal chiste. Te olvidarán de la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se nos permite. Te lo aseguro, cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que pueden. A veces la gente que nos gusta, no le gustamos. Y duele, pero no hay nada que podamos hacer. No lo entiendes. Sí, sí te entiendo. Sé que se siente cuando alguien no siente lo mismo. Alguien en quien no dejas de pensar. Duele. Pero no puedes obligarla a gustarle. No me gusta. La amo. Lo sé. Pero el amor no se trata de los grandes gestos o la luna y las estrellas. Solo es suerte. Y a veces conoces a alguien que se siente igual que tú. Y a veces no tendrás suerte. Pero un día conocerás a alguien que te quiera por como eres. Hay siete billones de personas. Sé que una de ellas subirá a la luna por ti. ¿En serio? Sí, pero es brillante. La vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes. Otros son felices. Otros son incitantes. Pero si nunca das vuelta a la hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo te depara. Gracias por ese consejo. Un verdadero hombre no tiene tiempo de buscar a otras mujeres. Porque está muy ocupado buscando nuevas maneras de enamorar a la suya. Te doy un consejo. Nunca quieras a alguien que te guste. Quiere a alguien que te quiera. Porque quien te gusta, te ilusiona. Y quien te quiere, te valora. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, hazla a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar. Y tú te quedas atrás. Están pequeñas al principio y luego miren cómo crecen. Pero alguien tiene que iniciarlas. No van a escucharnos. Jovencito, algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada, se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calve, la respuesta se vuelve clara. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes cuál es el mejor esposo del mundo? El que cuando camina, te da la mano. El que te abraza por detrás. El que es su prioridad, eres tú. El que te incluye en sus planes. El que es detallista. El que le importa tu opinión. El que le presta atención a los detalles. El que reconoce sus errores. La belleza no está en el físico donde todos la buscan. La belleza está en el corazón, donde muy pocos saben buscar. Ah, no manches, ¿dónde estoy? Ah, no importa. De igual manera, nunca tenemos el control del rumbo de nuestras vidas. Por más que nos esforcemos, no podemos dirigirnos exactamente a donde planeamos. Pero eso no está tan mal. Solamente tienes que aceptar dónde estás, pues es tu realidad. Y en vez de preocuparse, hay que ocuparse para intentar estar más cómodos con nuestras vidas. Siempre reflexionando que sea para lo mejor a largo plazo. Aunque también hay quienes tienen que hacer esto en nivel legendario de la vida. Realmente si te pones a pensar, tu situación siempre podría estar peor. Entonces, hay que agradecer que no sea así. Y seguir intentándolo. Después de todo, el único motivo que veo en la vida es disfrutarla. Para que cuando llegue el momento de detener tus pulmones, puedas partir sabiendo que tu cuerpo tuvo una buena vida. Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada peldaño que subimos es un paso más hacia el lugar equivocado. Dejar ir no significa darse por vencido, sino aceptar que algunas cosas no pueden ser. Si a esa mujer la quieres para tu futuro, ¿para qué carajo le revisas el pasado? Por más locos que sean tus sueños, persíguelos, lo lograrás. Eres apreciada. Puedes hacer que tus sueños se hagan realidad. Eres hermosa. Vales la pena. Eres amada. Tú eres única. Auténtica. Especial. E irreplazable en este mundo. Procura siempre que tus palabras sean dulces y suaves. Digo, por si algún día tienes que tragártelas. Mírate. ¿Quién no quisiera estar contigo? Eres valiente y tienes un corazón enorme. Cualquier persona se sentiría muy orgullosa de estar contigo. Ey, no sé cómo vaya tu día hoy, pero escúchame. Pase lo que pase, recordá que es un mal día, no una mala vida. Hay momentos que en algunas situaciones se te hace difícil decidir. Sobre todo cuando tu mente te dice renuncia y el corazón te pide a gritos un último intento. Conmigo. La homosexualidad no es una enfermedad ni mucho menos un problema. Es solo un gusto. Yo si algún día tengo un hijo y él viene y me dice papá, soy homosexual, yo le voy a decir a ti te pueden gustar los hombres o te pueden gustar las mujeres. Eso es asunto tuyo. Yo te voy a seguir queriendo de todas formas. Si a un chico le gusta un chico o a una chica le gusta una chica, ¿qué problema hay? Que cada uno haga con su puta vida lo que quiera. A mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres. Pues perfecto, disfrútalo con salud. Claro que sí, hostia. En el versículo 13-14 pone bien claro que la homosexualidad no es natural. Bueno, a ver, en ese libro también las serpientes hablan y hay un señor que camina sobre el agua. No creo que tampoco nos tengamos que tomar eso al pie de la lesa.